La tentación es como un pajarito volando sobre nuestra cabeza. No es lo mismo un pájaro volando sobre nuestra cabeza que un pájaro haciendo nido en nuestra cabeza. El que venga y se pose y haga nido, nosotros lo podemos detener, ¿verdad? Pero de todas maneras eso lo podemos impedir. Lo que no podemos impedir es que el pájaro esté por ahí, volando cerca de nuestra cabeza. Bueno, eso es la tentación, el pájaro volando encima de la cabeza. La tentación es la que lleva al pecado. El pecado que es el pájaro haciendo nido ya en la cabeza. O la otra definición, la tentación es Satanás tocando a la puerta del corazón. Ahí está el enemigo, tocando a la puerta del corazón. Nosotros somos los que decidimos si abrimos o no la puerta. Nosotros somos los que decidimos si le decimos pasa adelante o quédate allá afuera o ni siquiera darle importancia. Eso es la tentación. Pero ya propiamente, ¿qué es la tentación? Bueno, en el original, en el griego es la palabra peiresao y esa palabra peiresao literalmente significa probar, ensayar. Es un ensayo. Es decir, la tentación es ensayemos lo que va a venir después, que lógicamente es el pecado, todo lo malo que pueda venir como resultado de la tentación. La tentación es literalmente probar. Son palabras sinónimas. Probar y tentar. Ahora, ¿cómo hago para no pecar? Ya tengo una capacidad y es el Espíritu Santo morando en mi vida. Es el Espíritu Santo alertándome, previniéndome, usando las diferentes formas a través de las cuales el Espíritu me previene para yo guardarme de una acción incorrecta. Cuando hablamos de tentación es probar, es como ensayar. Ahora, en español, la palabra tentar tiene un sentido uniforme y sistemáticamente podemos verla como algo malo que siempre quiere decir. Y aquí agrego esta definición. Inducir a una persona a hacer algo que no está bien, procurar seducirla al pecado, tratar de persuadirla a tomar una decisión contraria a la moral o a la misma ley de Dios. ¿Cómo fue la tentación de Jesús? Cuando hablamos de la tentación de Jesús, tenemos que ver primero algunas generalidades. Tenemos que ver algunos elementos muy importantes que están ahí. Por ejemplo, antes de Jesús haber sido tentado por Satanás, nos encontramos un elemento fundamental que tiene que ver con la tentación de Jesús. Y fue la investidura previa que Él tuvo del Espíritu Santo con el bautismo. Eso fue como preparándolo para la tentación. Ninguno estamos exentos de ser tentados. Yo, si vengo y les hago una pregunta a cada uno de ustedes y les digo, ¿alguno de ustedes nunca ha sido tentado? Ah, qué mentiroso, qué mentirosa. Todos hemos sido tentados. Que al final de cuentas, lo que esto va a querer provocar en cada uno de nosotros es aprender a mantener esa mansedumbre, esa humildad y dependencia delante de Dios. Y no volvernos autosuficientes. Quiero decirte algo y quiero que interpretes también el espíritu correcto de lo que te estoy diciendo. La tentación o el ser probado de alguna manera es una gran ayuda en el sentido de que nos recuerda no mantenernos autosuficientes. Tienes que tener una actitud de dependencia absoluta y total de parte del Señor. Jesús, en su humanidad, cuando fue a las aguas del río Jordán y el Espíritu Santo vino como paloma a él, fue infundiendo el Espíritu de Dios la mansedumbre para moverse en este mundo de conflictos con un corazón lleno de humildad. El Espíritu Santo, como te decía, infundió eso en Jesús y le dio autoridad, lo empoderó para que Jesús pudiera levantar vuelo con autoridad frente a cualquier tentación que Satanás quería traer sobre su vida y quitarle la honra y quitarle el propósito de su llamado y el propósito de lo que Dios iba a hacer en su vida. Entonces, tiene que ser normal enfrentarlas con firmeza y ganarlas. Pero la Biblia dice, y es el versículo que quiero rescatar, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Así que, acerquémonos confiadamente o con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos.